Hoy 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 La cintura y la cabeza Ven con nosotros a bailar Ven a bailar nuestra canción El compás del corazón Porque queremos compartir Ven a saltar con emoción Cuantos más haya mejor Y deja llevarte y sé feliz Mueve sin parar Esos brazos y esas piernas Hay que menear La cintura y la cabeza Suelta tu ritmo sin más Mueve sin parar Esos brazos y esas piernas Hay que menear La cintura y la cabeza Ven con nosotros a bailar Mueve sin parar Esos brazos y esas piernas Hay que menear La cintura y la cabeza Suelta tu ritmo sin más Mueve sin parar Esos brazos y esas piernas Hay que menear Hay que menear La cintura y la cabeza Ven con nosotros a bailar Ven a bailar Ven a bailar Y a disfrutar Y a disfrutar La cintura y las piernas